¡Suscríbete! 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 Se acampan, esta noche se va, voy a cescallear, aunque empiezo en la vida, aunque no se acampan. El sol no se acampan, esta noche se quedó en el aire, aunque no se acampango un poco , De saber que al final, volvería a escuchar La voz vengo a pechar Y vengo a entrar a un lado Vamos diciendo que está todo Soñando las patas del juego Al volver con todos los años Llegar las cartas con venta Que nacen todos estos años